Bueno, Hany, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte una vez más. Ya sería la última oportunidad que conversamos este año, 2023. Ya nos volveremos a ver, si Dios quiere, en 2024. Pero bueno, siempre es importante hacer recomendaciones, sobre todo en estas fechas que se avecinan, bueno, que ya tenemos encima, estamos corriendo como locos. Yo tengo como 50.000 actividades durante estos días. Estoy desesperado por irme de vacaciones para ver si se calman las cosas. Pero anda la gente como loca, ¿no? En la calle, Hany. O sea, la cantidad de llamadas en nuestras oficinas ha sido abrumadora. En este mes, o sea, comenzando de Thanksgiving hasta este mes, ahora en diciembre, muchas personas en accidentes simples, por ejemplo, en parqueos, en estacionamientos de centros comerciales, que se pelean por un simple parqueo, porque no hay. Así que tenemos desde esos tipos de accidentes que son bobos, que tú dices, oh my gosh, ¿qué pasó? Hasta accidentes en el expressway por personas que estaban tomando, pasada de alcohol, personas regresando y entrando desde el aeropuerto. Así que mucho cuidado en esta época, porque los accidentes están, o sea, usted puede estar haciendo todo lo correcto, perfecto, y de repente la persona de atrás o estaba tomada, o estaba apurada, o estaba en la compra, o estaba distraída, o estaba con el GPS y le choca. Y por eso es que nosotros estamos aquí para representar a las víctimas de accidentes y nuestro número de teléfono está 24-7. Quería consultarte justamente acerca de eso, Kani, porque pude presenciar un choque simple, pero yo decía, ¿aquí quién tiene la responsabilidad? La persona estaba estacionada justamente en un centro comercial, frente a un supermercado, y ella iba a salir, era una mujer, y vino alguien por atrás, iba andando en su vía, y, pues claro, ella le choca a la persona que está atrás, se está andando, no se percató. ¿Ahí el responsable es quien está saliendo o quien está cruzando, pasando? Bueno, el que tiene el derecho de la vía es siempre la víctima, y el que se está atravesando en el derecho de la vía usualmente es el culpable. Así que la persona tiene que parar, esperar que todos los carros pasen la vía, y entonces seguir. Así que la que se metió es la culpable en este caso. O sea, ¿no la que va saliendo? Bueno, o sea, la que va saliendo, y la otra que tenía el derecho de la vía es la víctima. Oh, ok, exacto. Entonces el responsable allí sería que cuando uno está estacionado tienes que ver 20.000 veces para atrás, no confiarte nada más, porque sabes que hoy día los vehículos tienen allí su cámara trasera, no confiarte solamente de eso, sino que tienes que estar muy, pero muy pendiente, ¿no? De salir con mucha precaución, Jani. Exactamente. Y no sirve la razón que le digas al policía, pero vino de repente, o se salió de repente, o yo no la vi venir. Eso no es una razón. Igual te van a poner la culpa, aunque si estabas retrocediendo, y la persona tenía el otro derecho de la vía. Y para esas cosas es que nosotros tenemos precisamente nuestro número de teléfono en 24-7 a la hora que sea, el fin de semana, en la noche, en la mañana tempranito, porque uno se pone nervioso en ese momento. Claro. Y yo siempre digo, no digas algo que no está seguro. O sea, siempre con la verdad, pero no vayas a hablar ni con la policía, ni con la compañía del seguro, a decir, por ejemplo, en ese momento decir cosas, o decir lo que tú pensabas, porque todo lo que tú dices podría ser usado en tu compra. Y una vez que ya tú eres culpable, o que la compañía del seguro se niega a pagar el dinero, es muy difícil, y la única manera de pelear el caso es yendo a ir a corte. Claro que se puede hacer, pero te va a hacer un dolor de cabeza por gusto. Por eso decimos, trata de ir manos en la escena del accidente, no hables con los seguros, esa es la recomendación, llámanos a nosotros para nosotros que seamos tu voz, y podamos defenderte si eres la víctima del accidente. Aquí alguien comenta, la persona quizás, por ejemplo, el ejemplo que poníamos estaba en su vía y tiene derecho en la vía, pero ¿pudiera demostrar que esa persona, por ejemplo, iba a exceso de velocidad? Usualmente se puede demostrar si hay una cámara, si hay, o sea, un testigo que dijo que hay exceso de velocidad, pero yo digo que el 95% de las personas que he visto en los accidentes, el policía va a seguir las leyes de tránsito. El que está en la vía tiene el derecho, el que se está atravesando, ya sea por exceso de velocidad o no, usualmente tiene la culpa. Y es frustrante y no es justo, muchas veces, pero por eso yo recomiendo, si usted lleva un carro, comprense en ambos, una camarita que solamente le vale 50 dólares, esa camarita graba todo mientras el carro está prendido, yo la tengo en mi carro, cámaras para grabar en los carros en Amazon, 50, 60 dólares, y ahí usted tendría una evidencia más, si alguien le pega, si alguien le choca, es mi recomendación, porque si han pasado cosas que son injustas, pero como no se pueden comprobar, como no hay evidencia, hay muchas injusticias en la parte de la víctima, y bueno, para protegerse uno mismo. Y si eres la víctima, ¿qué debes hacer, Karen? Bueno, si eres la víctima, en ese momento, inmediatamente, llamar al 911, y hacer tu reporte de policía, aunque usted es en un parqueo, aunque estés en el centro comercial, hay muchas veces que los securities, le van a decir, miren, no hagas el reporte de policía, intercambia la información, eso no es recomendable, absolutamente nada, porque teniendo el reporte de policía, es la única prueba que usted va a decir, soy la víctima, y el seguro del culpable, me tiene que pagar el 100% de los gastos. Número dos, en este caso, videos y fotos del carro, del culpable, de usted, preferiblemente, cuando yo prefiero esas fotos, esos videos de 30 segundos, un minuto, antes de mover los carros. Ahí mismo, cuando te chocan, tú te bajas del carro, y grabas alrededor, antes de mover el carro, porque ya una vez que tú mueves el carro, entonces, ya no sirve tanto como las evidencias, excepto probar los daños. No solamente de tu carro, pero también del carro del culpable, y un video de la escena alrededor. Hay muchas personas que se equivocan, y lo hacen muy cerca, entonces no se puede apreciar. Es importante que usted lo haga con distancia. Y número tres, bueno, llámenos desde la escena del accidente, porque le vamos a decir, qué otra información, si hay cámaras, tenemos chances de obtener esa información de la cámara, antes de que se bajen. Por ejemplo, en esta época, tenemos muchos accidentes por Target, por Walmart, un camión de Amazon, todas esas áreas, usualmente, ya sea un camión de Amazon, o ya sea un centro comercial como Target, tienen cámaras alrededor, pero sin embargo, esa data se borra rápidamente, y si usted no nos llama, va a perder la grabación, porque solamente se toma siete días. Oye, interesante el tema que comentabas, acerca de esta camarita que colocas en tu vehículo, y muchas personas lo han venido comentando. Alguien aquí dice, incluso, mi hijo compró esta cámara, es lo mejor, a él se le atravesó un peatón, en una vía oscura, y se lanzó al carro, la cámara dentro del carro fue la que lo grabó, y fue lo mejor. De verdad que yo desconocía, pero esa cámara que te toma, digamos, los 360 grados, no sé. Esa cámara es una cámara así, chiquitica, y te toma tu reacción adentro, y afuera, alrededor, todo lo que está pasando. Esa cámara se apaga, cuando tú apagas el carro, y se prende, cuando el carro está encendido. Es una tecnología súper fácil, y simple, pero sí me ha pasado, por ejemplo, motocicletas que se han metido, en el medio de un carro, hemos podido comprobar, cuando una persona se va directo al hospital, y el reporte de policía injustamente, lo pone culpable, porque no tuvo el chance de hablar con el policía. Cuando hay una persona, muchas personas cruzando la calle, o sea, esta camarita puede salvarle la vida, muchas personas de comprobar. Así que se las recomiendo. No, excelente recomendación, la verdad, porque no, no, no la, no sé, la realmente desconocía de su existencia, me parece muy, muy pertinente sobre todo en estos momentos. ¿Cómo? Sí, no tengo ninguna marca específicamente, porque hay muchas en Amazon, cámaras para grabar adentro del auto. Ah, ya se está preguntando cuál es la marca, doctor. Yo no vendo cámaras, así que cualquiera de esas, mire las estrellas en Amazon, pero sí que no se gaste, no se gaste 200, 300 dólares. Esas de 50, 60 dólares, pero son espectaculares. Te consultan por acá, me chocaron, la otra persona tiene seguro, pero el seguro no cubrió completa la reparación. En todo caso, ¿quién debería pagar esa diferencia? Te consultan. Bueno, la única manera que el seguro no pague 100% la reclamación, número uno, que pusieron un porcentaje de culpabilidad en el caso, y eso tu abogado lo debe de pelear. O número dos, el seguro del culpable tenía una cobertura mínima, si es en la Florida, 10 mil dólares, y el arreglo de tu carro, vamos a decir, tienes un carro bueno que vale 20 mil, 30 mil dólares y no hay suficiente dinero. Por eso es importante buscar un abogado desde el principio para que te asesore y te diga, no te va a pagar porque tiene una cobertura mínima, el seguro del culpable, o no te va a pagar porque te están poniendo un porcentaje de culpabilidad, 20 o 30%, y ese abogado tiene que pelear para que ellos paguen el 100%. Por eso es que le digo, los seguros nunca, nunca quieren pagar, van a pagar lo mínimo, inclusive de las lesiones, del dinero o la compensación monetaria que le pertenece a los clientes. Si tú tienes una hernia en el cuello, en la espalda, te van a decir, te vamos a dar 5 mil, te vamos a dar 6 mil dólares. Sin embargo, una hernia puede ser una lesión para el resto de tu vida y podrías obtener mucho más. Así que busca el abogado correcto especializado en accidentes. Nosotros por lo menos ayudamos en el área de la Florida y Nueva York y también Texas. Así que tenemos oficinas en Manhattan, en Miami, en Orlando, y te podemos ayudar en persona o la mayoría de las personas lo hacen digitalmente hoy en día por teléfono. Así es, así es. Ya lo sabe, el 855-135-6755 es el contacto del equipo de Hany. Te consultan, ¿qué recomendación haces a quienes vayan de vacaciones? Por ejemplo, que es una época muy, muy, muy típica de que vienen de vacaciones hasta que hasta Miami o a cualquiera de estas otras ciudades y los familiares le prestan el vehículo. ¿Qué recomendación le darías a esas personas? ¿Tendrían que, no sé, tener un seguro de viaje? Bueno, sería importante que usted llame a su propia aseguradora a ver qué seguro tiene. Porque, si por ejemplo, hay diferentes opciones. Si su familia viene todos los meses de vacaciones y se queda en su casa, que eso se lo van a hacer en una grabación con los seguros, que usted tiene que jurar que está diciendo la verdad. Si usted viene todo el tiempo, entonces ellos no van a ser considerados como un turista. Van a ser considerados como una persona que se queda habitualmente en su casa. Y en ese caso, si su familiar o su pariente tiene un accidente, la compañía de seguro lo va a negar el reclamo. Sin embargo, usted tiene un tío, una tía, su mamá, su papá que viene una vez al año y se quedó tres o cuatro días en su casa. En ese caso, la compañía de seguro sí debe cubrir si esa persona fue la víctima o el culpable. Así que es importante informarse porque hay muchas exclusiones que se llaman en las pólizas de seguro y depende de qué tanto tiempo se queda esa persona en su casa. También me pasa mucho con los jovencitos, los que regresan de la universidad a casa, los jovencitos que estaban estudiando, regresan a la casa, toman los carros de la mamá y el papá. Es importante, aunque sea por ese mes, añadirlos en la póliza. Es carísimo, pero es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tiene un accidente, aunque sea la víctima, no le van a pagar su carro. No le van a pagar las lesiones que tenga esa persona. Así que mi recomendación es llame a su seguro, añade a esa persona, aunque sea por un mes en la póliza. Le va a salir un poquito caro, pero va a tener paz y tranquilidad que si pasa el accidente, está haciendo lo correcto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si usted no hace las cosas correctas, le devuelven el cheque de los seis meses de lo que usted prepagó o pagó. Le dicen, mira, aquí está su cheque. Me hace más sentido a la compañía de seguro devolverle mil, dos mil dólares que cubrir todos los gastos de un accidente. Y eso lo vemos comúnmente todo el tiempo donde el seguro dice, niego el reclamo, aquí está el regreso de tu póliza y todo el dinero que pagaste. Otra cosa que también es muy típica en esta época y me la recuerda por aquí, ¿cómo funcionan, por ejemplo, los seguros con vehículos en alquiler? Vehículos en alquiler también depende de la póliza que usted tenga. En ese momento, hay muchas personas que tienen una póliza que dice, yo con la tarjeta de crédito tengo un seguro. Esas pólizas van a ser mínimas de 10 mil dólares. Usualmente, ¿qué recomiendo yo? Que usted ponga la cobertura de un millón de dólares y tiene un vehículo de renta. Por si pasa algo, pueda cubrir a ese vehículo que usted rentó. Eso es muy importante porque si a usted le choca ese vehículo o le chocan a usted, siendo la víctima, le chocan, esas compañías de renta de vehículos te pueden poner un lien hasta en tu casa, te pueden hacer una demanda y son bien agresivos en ese momento. Así que, mi recomendación es que proteja el carro. Usualmente, la mayoría de las personas no saben que poner una póliza de un millón de dólares cuesta como 20 o 30 dólares más. Ya. Porque nada más te dicen, ¿usted quiere el básico o usted quiere el de millón? Y la persona no es el básico. Claro, inmediatamente tú me dices, yo quiero el básico. Sí, el básico. Claro, es lógico. Entonces, pregunte, ¿cuánto cuesta? Si vale 20 o 30 dólares más, vale la pena, en ese vehículo rentado, añadir esa póliza por 30 dólares. Y usualmente, no es tan costoso ya cuando usted tiene el básico de 10 mil dólares. Esta típica, esta pregunta es muy típica, a mis empresarios que conversamos, chocaron a una persona, el culpable no tenía seguro. El seguro de mi amiga tuvo que pagar todo. ¿Cómo es esto? Bueno, porque el otro no tenía seguro, ¿no? Exactamente. Si la persona culpable no tiene seguro, su propio seguro va a ser el responsable de pagar todos los gastos. En esa es la vez, esa es la, muchas veces donde dice, abogada, me va a subir mi seguro. O sea, si usted tiene, no es el culpable y tiene un seguro que lo ampare, pues entonces no le va a subir porque su seguro no va a pagar absolutamente nada. Pero si le choca otro seguro, que no, otro carro que no tiene seguro, pues muchas veces si su propio seguro tiene que asumir todos los gastos, ahí sí le podría subir el seguro. Pero lo más importante es que usted se quede sin deuda porque los bancos también son agresivos con los carros. Si usted le debe, tiene un lease o le debe el carro a un banco, también lo pueden demandar, le pueden dañar su crédito. Así es que hay tantos factores que le pueden dañar su crédito, le puede afectar en comprar su primera casa, los billes médicos de un hospital, se lo pueden poner un lease si usted tiene una propiedad. Así que mi recomendación es, usted tiene un accidente, póngase ese chip en la cabeza, inmediatamente un abogado, no le va a costar dinero, usted no tiene que sacar dinero de su bolsillo para tener un abogado, así que por qué no tener esa tranquilidad de que el seguro culpable se encargue de todo y que el abogado vaya a pelear por ti en caso de que ellos se nieguen o se quieran negar a pagar el reclamo. Bueno, aquí alguien como que perfectamente conoce del tema hablando de prestar el vehículo a un familiar que está de visita porque a eso lo que tú has recomendado ahorita, dice cada vez que viene mi primo de visita él se queda en casa por más de un mes lo incluyo en el seguro y mi seguro lo acepta cuando él se va lo saco y bueno, nada, pues perfectamente ha funcionado de esa manera según esta persona que además dice vivir en Virginia. Bueno, Muy bien. Sí, de verdad que sí. La verdad que sí porque uno no lo piensa Jani, ¿sabes? Uno no piensa, bueno, Dios lo guarde que algún familiar tuyo viene y toma tu vehículo nunca piensas que eso realmente vaya a ocurrir, ¿no? Uno nunca piensa lo peor, uno siempre piensa que las cosas van a salir todo bien y bueno, lamentablemente no siempre es así. Pero bueno, esperemos que tomen estas recomendaciones que justamente son las que está dando nuestra querida Jani Martínez Juan, que es abogada de accidentes, pero lo importante, amigas, amigos, sea cual sea la situación que tengan, el evento que se les presente en un choque simple o una situación un poco peor, igual, contacten al equipo de Jani, el número telefónico, ahí está, el 855-365-6755. aquí comentan, uno no piensa, efectivamente, a mí me pasó, si me pasó por la mente puedes escucharlo tantas veces, así que bueno, qué bueno que hay personas que han tomado estas recomendaciones. La compañía de seguro cada vez que quiere renovar siempre sube, estoy leyendo un comentario y una de las excusas es que hay muchos accidentes, pero ¿cómo es eso si uno nunca ha tenido un accidente? ¿Qué dice la persona? Bueno, eso sí es verdad porque ellos lo que hacen es sacan el zip code donde dicen, ¿dónde usted vive? La dirección, ese zip code donde usted vive si hay accidente más de la veraje, en la Florida entera hay accidente más de la veraje, en Nueva York hay más de la veraje, en Texas, si usted vive en una ciudad metropolitana donde hay muchas personas va a ser más de la veraje, no importa el zip code, todos los años le van a subir, a mí yo nunca he tenido un accidente y todos los años me suben, por eso las personas se confunden, dicen voy a hacer un reclamio y va a subir el seguro, no, el seguro va a subir todos los años, el seguro solamente te va a subir si eres el culpable, así que no pienses en beneficiar al seguro, piensa en tu salud, piensa en que tú no tengas deuda y piensa en que podrías obtener una compensación monetaria que si tienes una lesión grande te puede cambiar la vida, yo he tenido personas que han comenzado su propio car wash, que han mandado a los hijos en la universidad, que han podido pagar sus casas aquí en Estados Unidos, comprar una primera casa, así que yo no entiendo por qué las personas dicen, oh, no voy a hacer nada aunque estoy lesionado, aunque tengo dolor, me voy a quedar así porque me va a subir el seguro, todos los seguros suben, desde el más malo hasta el más bueno, todo sube todos los años. así que vale la pena hacer el esfuerzo. Comenta alguien aquí, llamé al seguro, llamé al seguro y me dicen que no necesito incluir a mi hija y aquí vive por menos de un mes. Bueno, eso está bien raro, usualmente siempre ellos, aunque sea dos semanas, usualmente te piden incluir a la persona si está manejando el vehículo y aunque no sea necesario o no, es recomendado porque uno nunca sabe, especialmente un mes no es tan caro y te va a proteger. Uno nunca sabe cuándo tiene un accidente, hay personas que no han tenido un accidente 15 años de su vida y han manejado súper bien y dicen, pero abogado, yo siempre he manejado bien, pero no se trata de que usted maneje bien porque usted va a ser la víctima, se trata de una persona que vino fuera de la ciudad, que no está acostumbrada al patrón de tráfico, que no sabe cómo se maneja aquí, que viene de visita o que se toma unas copas de licor, de alcohol y en ese momento, en esos segunditos pasan los accidentes, por eso uno tiene que protegerse uno mismo y a su familia y los seguros estén ahí a la hora de pagar porque uno paga, paga, paga 10 años y al final cuando viene el accidente no quieren cubrir. Sí, suele estar, suele ocurrir, suele ocurrir. Ani, te agradezco muchísimo como siempre este contacto que hacemos todos los meses desde ya, te deseo una muy, pero muy feliz Navidad, que la pases súper bien y sobre todo seguir las recomendaciones que siempre nos hace Hany a la hora de cualquier situación. Primero, no queremos que nadie tenga un accidente, pero si lo llegas a tener, sabes que cuentas con el equipo de Hany de World of Group, puedes contactarlos en cualquier momento, 855-365-6755 o escríbele directamente a la doctora arroba Hany Martínez en su cuenta de Instagram. Vale, gracias Hany. Eso es, muchas gracias, era lo que iba a decir, síganme en las redes sociales y yo personalmente les voy a responder. Saludos a todos, muchísimas gracias. A ti mi amor, feliz Navidad y gracias, muchas bendiciones, seguimos en contacto. Bye. Gracias.